La gente anda diciendo que el católico es aburrido La gente anda diciendo que el católico es aburrido Pero eso es mentira, pero eso es mentira Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira Pero eso es mentira, pero eso es mentira Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira Porque el católico alaba, canta, se goza, sonríe y danza Y dice gloria a Dios Por el católico alaba, canta, se goza, sonríe y danza Y dice gloria a Dios La gente anda diciendo que el católico es aburrido La gente anda diciendo que el católico es aburrido Pero eso es mentira, pero eso es mentira Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira Porque el católico alaba, canta, se goza, sonríe y danza Y dice gloria a Dios Porque el católico alaba, canta, se goza, sonríe y danza Y dice gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!